Enlevación de salpicadero por viga central Esta maniobra se realiza cuando hay un atrapamiento severo de las piernas por el salpicadero y volante. En un principio resulta un poco invasiva, por lo que protegeremos con protección dura a la víctima. La primera acción será introducir el separador en la zona blanda del salpicadero, abriendo y rompiendo los plásticos y protectores. Con esta acción se busca descubrir la viga central donde se apoya la barra de dirección y demás elementos. Una vez localizada, apoyaremos una de las puntas del separador en ella y elevaremos de forma controlada. ¡Gracias! 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 Gracias.